Y nos vamos con la rica, Cuyahuita, porque somos, 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 somos flamandina, somos flamandina, porque esto está que al aire. Claro que sí, para ti con mucho cariño, para Lalito también, que está por ahí, como olvidamos de los novios de Isamar, la hermosa que hoy está, impecable hoy está Isamar, para también para Jonathan, Jonadón, que se nos ha perdido, pero por ahí, Ana está sacando flamandina, claro que sí, más chelas, más chelas, más chelas, así que, Seguimos, seguimos, con la rica, Cuyahuita, con la rica, Cuyahuita, y vamos así, ya se dice así, de parte de flamandina, porque es esa que al aire. Cuyahuita Solo sonrío por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir, cuánto daría por solo saber, Que tú también quieres regresar, tu indiferencia me va a matar, si yo que anhelo vivir para ti, ay no me maldices así, dime también quieres regresar. No pienses, no pienses, no pienses, que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses, que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses, que siento odio por ti. No pienses, que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. Y así, Cuyahuita Y para qué, para qué voy a sufrir si puedo bailar mi Cuyahuita Y donde están Tyler y Lalo, muchas gracias. Cuyahuita 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 Y Cuyahuita perdí. Miles de lágrimas yo broté por ti cuando tú te fuiste de aquí. Miles de lágrimas yo broté por ti cuando tú te fuiste de aquí. La vida ya se acabó para ti porque a ti te perdí. La vida ya se acabó para mí porque a ti te perdí. Por eso hoy quiero beber y poderte olvidar. Pero cuando borracha estoy mucho más me acuerdo de ti. Por eso hoy quiero beber y poderte olvidar. Pero cuando borracha estoy mucho más me acuerdo de ti. Eso es, eso es. Y vamos cambiando de género poco a poquito. Ya se nos va animando a la gente. Te vivenido. Música